Hola que tal amigos, como estan? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal Hoy vengo y gracias al apoyo que le dieron al ranking anterior que a dia de hoy tiene mas de 300 visitas, no se cuantos likes Tuvo un apoyo fenomenal, se los dejare por aqui si no lo han visto, si son un poquito despistadillos, pero bueno, no pasa nada Vengo con un nuevo ranking, la vez pasada tratamos el ranking de las mejores campañas de los Call of Duty Esta vez vamos a irnos por el mismo lado pero diferente, porque? Porque vamos a hablar de los mejores protagonistas de Call of Duty Mejores protagonistas, la otra vez les hice una encuesta para tantear el terreno y muchos mencionaron que dizque a Ghost, que dizque a Belly, no se que Ellos no son los protagonistas de su juego amigos, ellos son personajes, incluso a veces secundarios, muchos me mencionaron a Frank Woods Frank Woods no es el personaje principal de ningún Call of Duty, entonces quiero que me entiendan eso Voy a protagonistas como tal, antes de dejar cualquier cosa en este video, por eso vamos con eso gente, en orden cronologico Desde Call of Duty 4 hasta lo que vendría siendo Black Ops Cold War Y ya, sin ánimo de dilatar mas esto, vamos a ello Listo, empezamos en Call of Duty 4 y el prota de este juego es sin duda el capitán John Price Muchos me dirán, no, el capitán es John Price, no, 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 no Y si bien la trilogía Modern Warfare en general trata sobre el capitán Price, no podía poner al capitán Price 3 veces, por eso voy a ponerlo aquí una Y luego en Modern Warfare de 2019 no lo pondré ni en el 2 ni en el 3, pero ya verán como me hago el apaño Y bueno, este hombre representa, es increíble lo que este hombre representa, es el gran capitán, o sea es el que dirige al escuadrón Es el que nos acogió bajo su ala en el primer día Madre de Dios, yo conocí Call of Duty gracias a este señor, al capitán Price y por eso lo amé Este hombre representa la experiencia, lo que es la construcción de un personaje Como un personaje se ve afectado por el tiempo, es una cosa brutal, es del estilo Marcus Fenix Me parece algo brutal, brutal, de verdad, o sea la palabra experiencia, la palabra de arcaña En el diccionario viene acompañada con una foto de este señor Y ahora si nos vamos al Modern Warfare de 2019, lo encontramos más temerario, más rudo, sin ley, sin miedo de hacer nada Por eso me parece una cosa espectacular el capitán Price, lo que han hecho en el nuevo universo, en el antiguo universo ya era un máquina En el nuevo es una bestia el mundillo, es una bestia, entonces Madre de Dios, a ver que nota le pondría al bigotón, esto generará mucha duda, empezamos muy fuerte Y quizás me lleve la mayor parte del hate, aquí está este pechito para resistirlo, como haría el buen Price Pero nuestro bigotón yo creo que se va a llevar un 9.9 Esa es la nota que le voy a asignar al capitán Price, porque él rosa a la perfección Es una cosa impresionante, pero hay otros personajes en esta lista que me parece que a los que sí les debo poner el 10 Quizás debería ponerle el 10, pero es que no nos podemos dejar llevar por lo que es una leyenda y por todo esto Pero gente, todos lo sabemos, es el personaje más representativo en la campaña de Call of Duty Pero no nos podemos dejar llevar por eso y tenemos que reconocer que no es el mejor Listo, ya terminaron de hitearme, los que se querían ir ya se fueron, muy bien, continuemos Ahora vamos con World at War y aquí nos encontramos a Víctor Reznov Y como les dije en videos anteriores, lo único que hizo bien Call of Duty Black Ops, Call of Duty World at War Fue la introducción del tal Víctor Reznov Y fue una buena introducción, cierto, fue un personaje interesante la verdad Desde esa misión en Stalingrado y todo lo que pasa en la campaña, su amistad con Dimitri Yo me acuerdo mucho de esa escena en la que estamos capturados Y entra él con un tanque, derriba la pared y nos encuentran, es una cosa bestial Y ya luego si nos vamos a la campaña de Black Ops 1 Es un personaje con mucho trasfondo Su traición, la muerte de su amigo Petrenko Las ganas de vengarse, que si los alemanes, su papá Los números, es una cosa bestial Es una cosa bestial el personaje de Víctor Reznov De los mejores escritos en toda la saga Por eso me perdonarán también, pero le voy a poner un 9.8 O sea, ¿qué notas son estas? Para mí no está al nivel del Capitán Price Para mí lo siento, pero no está al nivel del Capitán Price La saga Black Ops en general nunca ha estado al nivel de la de Modern Warfare Black Ops 1 sí, y Black Ops 3 también Pero de resto, en muy poquitas cosas se pueden comparar Y me parece que el bueno de Vic le queda bien esta nota de 9.8 Ahí, claro, déjenme abajo las notas que ustedes le pongan a sus personajes en los comentarios Ahora vamos con Modern Warfare 2 Y creo que el personaje principal de este Modern Warfare es sin duda John McTavish, alias Soap, como lo conocemos la mayoría Y bueno, aunque este juego es mi favorito de toda la saga Les aseguro que esto no influyó nada en mi decisión Lo verán en la nota Pero bueno, aquí nos encontramos con el Gran Soap Con el Gran Soap, un personajazo El ejemplo de la evolución de un personaje Ya que empezamos siendo el PNS Empezamos siendo el nuevo, la oveja negra, el novatillo Al que le queman los zapatos, no mentiras Pero sí, empezamos siendo eso Y pasamos a tener a este gran Capitán McTavish O sea, la primera misión del COD 4 Es él en el estrecho de Bering siendo comandado por el Capitán Price Y la primera misión de Modern Warfare 2 Es él comandando a Roach Comandando a Roach O sea, es una cosa increíble como cambian los papeles Pasó casi que a ser el líder de la Fuerza Operativa 141 Y me parece una cosa espectacular Porque piensa en el calibre de los soldados que había ahí Roach, Ghost, Shepard, el Capitán Price Y todos sabían que el Capitán era McTavish Entonces, me parece una cosa impresionante Es verdad que no me gustó tanto en Modern Warfare 3 La verdad, su personaje perdió brillo Gracias a la introducción de Yuri Aunque su muerte fue una cosa que nos marcó Pero si nos ponemos a mirar el diario de Soap Es una cosa que le da mucho trasfondo al personaje Mucho porque es la trilogía entera vista en los ojos de él Es una cosa que me gusta mucho Me gusta mucho lo que se hizo con el personaje de Soap De los más míticos de la saga, sin duda Y le voy a poner un 9 Le voy a poner un 9 solo porque lo que pasó con él en Modern Warfare 3 No me gustó su actuación Casi no fue estelar No sé, bajó el ritmo En Modern Warfare 2 lo teníamos muy duro, muy agresivo Comandando al 141 Asesinó a Shepard Fue una cosa brutal Y ya en el 3 perdió un poquito de magia Si me preguntan a mí No me gustó para nada eso Pero eso no le quita lo grande que es el Capitán McTavish Ahora vamos con Black Ops 1 Y aquí tenemos a Alex Mason ¿Cierto? Porque no podía poner a Víctor Reznov evidentemente Y bueno El Black Ops 1 fue el mejor del ranking anterior Y tenemos a un gran personaje No al mejor Pero tenemos a un gran personaje El cual es Alex Mason Con esa historia cerebral Con lo de Reznov Que si los presidentes Que si su hijo David Que si Menéndez Es una cosa brutal lo de Alex Mason Me gusta como está narrada su historia No me gustó que lo hicieran pasar por muerto Y que al final solo apareciera Y ya no me gusta Lo de Black Ops 4 Me cago en lo de Black Ops 4 De verdad no me gustó para nada Ni un pelo Por eso Creo que tengo que ser crítico con él En Black Ops Cold War me gustó Pero su papel Ahí estuvo Entonces yo la verdad le voy a poner un 8.5 No está al nivel de Soap No está al nivel de Reznov Ni mucho menos al del Capitán Price Pero no deja de ser un buen protagonista No deja de ser un buen protagonista Es grande Le tocó una saga oscura Y me parece que para hacerle el mejor Call of Duty Respondió Respondió como protagonista La verdad Vamos con Modern Warfare 3 Y aquí nos encontramos lamentablemente A Yuri A Yuri La verdad Aquí se juntan el Capitán Price y Soap Y el protagonista es Yuri Creo que fue de las mayores decepciones en la saga Pero bueno Evaluemos a este gran ruso Traicionado por Makarov Que dio la vida por su país Y por el Capitán Price Con tal de lograr su objetivo de venganza Me pareció una buena campaña Un buen personaje el de Yuri Pero ni de lejos el mejor No estuvo ni de lejos al nivel del Capitán Price Ni de lejos al nivel de John McTavish Ni siquiera al nivel de Ghost Estuvo Aunque esa historia de traición de Makarov Le da mucho trasfondo al personaje Su cambio en Modern Warfare 2 Me gustó mucho esas cosas Pero me parece que Él no fue el mejor personaje que pudo haber Yo creo que a nadie Le hubiera dolido Que hubiera sido Soap Otra vez el protagonista Aunque no se hubiera dado Ese plot twist que se dio al final Donde Yuri nos revela Que ya conocía a Makarov Que fue él El que puso la bomba En el 2000 En la guerra De Afganistán Como era la de Call of Duty 4 Y lo del aeropuerto Es una cosa brutal Y es un personaje clave Para entender la psicología De Vladimir Makarov Pero no por eso Es un gran protagonista Por eso Debo darle Sin duda Un 6 Sin duda Le voy a dar un 6 A Yuri Perdóneme Aquí lo tenía Es más Aquí lo tenía como un 7 Pero ahora que lo veo Es una nota muy alta Para un personaje así No estuvo al nivel de Price No estuvo al nivel de MacTavis Es un personaje clave Pero no es el mejor Sin duda No es el mejor Es bastante regular Incluso Con decirles Que me gustó más Lo que fue Sandman y Frost Así les digo todo Pero bueno Este video por cierto Va a ser un poquito largo Entonces espero que se queden Hasta el final Y escuchen mis argumentos Antes de criticarme Ahora Vamos con Black Ops 2 Cierto La La interminable Saca Black Ops Porque World War 2 Que si World War Que si Black Ops Cold War Dios mío Cuántos juegos Black Ops hay Pero bueno Aquí tenemos a David Mason Ya no es el padre Sino el hijo Y David Mason Es un gran personaje Es un personaje Con una psicología brutal Su conexión Con el villano Es tan simbiótica Que me recuerda A la de Iron Si Mitchell En Advance Warfare No es mejor Pero es buena Esa conexión De que Menendez Mató al papá De que el papá Mató a la hermana Que es una cosa brutal Es una historia De venganza increíble Malo fue que el final Nunca tuvo respuesta No supimos si Menendez Vivió o no No supimos cuál era El final canon Creo que el final canon Es cuando Menendez moría Pero no sé No sé No sé La verdad Y como les dije En el video anterior En el ranking anterior La campaña de Black Ops En las secciones En Black Ops 2 En las secciones Del futuro Se ponía un tanto aburrida Y nada importa al final Solo importa matar O no a Menendez Pero la psicología Como se fue construyendo La de David Mason Su interacción Con los otros personajes Fue una cosa descomunal Que si les tengo que ser sincero Me gustó más Que la del propio Alex Mason Por eso Me perdonarán Pero le tengo que poner Un 8.7 Dos puntos por encima De su padre Porque me gustó más La verdad Me gustó más Tuvo un desarrollo mayor La historia Que si del colgantito Este de Menendez Que si mataron a su padre Muchas cosas Que me encantaron De este personaje Del juego No tanto Pero si de este personaje O sea Pues lo mismo que Como con Black Ops 1 Alex Mason Pues está ahí Ahí con Black Ops 2 Cierto Pero David Mason Está ahí Ahí con Con Black Ops 2 Entonces Eso Espero que me disculpen Vamos con Call of Duty Ghost Y aquí tenemos A Logan Walker Cierto Aunque el protagonista Pudo ser Hesh También Hesh Walker Pero me parece Que el protagonista principal Fue Logan Evidentemente Fue Logan Y nos encontramos A un prota Que sin duda Tiene el mejor diseño De vestuario La máquina La máscara Del Ghost Es una cosa espectacular Es una cosa que no tiene nombre Me parece una cosa bestial Y la historia de esa máscara Que haya sido su padre El que perteneció A los Ghost originales Que acabaron con No sé cuántos soldados Todo eso Y que al morir su padre Él tuviera la máscara O no sé cuánto se la da Pero le da la máscara Es una cosa impresionante Además la conexión con Rourke Su padre traicionó a Rourke Rourke traicionó a su padre Y lo terminó matando Y casi nos mata Y es una cosa brutal Hacen química pura Estos dos Me gusta mucho Y al final Él y Hesh Lo dan todo Lo dan todo Casi se hacen matar Para poder acabar con Rourke Y aún así al final Se lo terminan llevando Le parten un brazo Y lo raptan Es una cosa impresionante Me hubiera encantado saber Que fue este personaje Después de Black Ops De Ghost Hubiera sido un gustazo Un gustazo Ojalá algún día Lo tengamos nuevamente Pero no sé Me encanta Me encanta el personaje De Logan Walker Entonces la verdad Es que Es que sin duda Fue mejor que Yuri Sin duda alguna Entonces ¿Cuánto le ponemos? Yo creo que lo va a recompensar ¿Saben con cuánto? Con un 7 Un 7 Me parece una nota justa Aquí tenía puesto un 8 Pero me parece muy alto En comparación a otros personajes Que van a venir después Entonces le voy a poner un 7 La verdad Me gustó mucho Logan Walker Y sé que a muchos de ustedes Les gusta el Call of Duty Ghost Entonces estarán felices De oír Que me encantó El protagonista De Call of Duty Ghost El Ghost en general Me encanta Vamos hacia el futuro Nos movemos A Advanced Warp Donde nos encontramos A Jack Mitchell Un personaje Increíble Una obra maestra A la hora de escribir El protagonista De Call of Duty Lo del brazo La trama del brazo Es casi poético Como empieza perdiendo su brazo Irons le da uno nuevo Y al final Con Irons Prendido de su brazo Termina arrancándoselo Es una cosa casi poética Es espectacular La conexión que tiene El con Irons Su química Las cinemáticas Me encantan Como se ven los actores reales Además ya saben Que tengo una debilidad Por Kevin Spacey Entonces Tengo que ponerle una nota Muy alta Pero demasiado 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 Es un personaje Que me parece muy fuerte Con mucha convicción Un personaje La verdad Legendario La verdad Con unas frases Que te marcan Con unas frases Que te marcan Con una Lo que les digo Tú empatizas Y te conectas Con Mitchell Y lo que les digo Acompañado del mejor villano De la saga Entonces ¿Por qué no carajo? ¿Por qué no? Le voy a poner un 9.7 A Jack Mitchell Como uno de los mejores Personajes de la saga Está rozando La perfección Mucho Pero no llega a ser Capitán Price Y no llega a ser Victor Reznov Pero es un gran personaje Jack Mitchell Es un personaje brutal Y ahora vamos Con Black Ops 3 Y gente Aquí me quiero disculpar Porque todavía No les tengo listo Ese video Hablando de la campaña De Black Ops 3 Se las tengo que explicar Para que entiendan Mi decisión Pero bueno En Black Ops 3 Nos encontramos A John Taylor Y como les digo No les puedo dar Muchos detalles Porque no les quiero Hacer spoilers De ese video De Black Ops 3 Pero yo se los dejo aquí Yo se los digo En mayúsculas John Taylor Es el mejor personaje De toda la saga Call of Duty Indiscutiblemente Por eso le voy a poner Un 10 Si quieren saber por qué Esperen a que suba el video Perdónenme Perdónenme Esperen a que suba el video Y ahí van y lo miran Y entienden Por qué John Taylor Es el mejor personaje De toda la historia De Call of Duty Ya ¿Me funaron? Bien Excelente Ahora vamos Con el Capitán Nick Reyes El Comandante Lo que sea De Infinite Warfare Y este la verdad Es un gran personaje Con mucha personalidad Muchos momentos emotivos Muchos momentos Es brutal Su sacrificio Su química Con Ethan Su química Con los personajes Con Salter Con Gideon Con todos ellos Me encanta Me encanta mucho Lo que se hizo en este juego Uno de ustedes Uno de ustedes Uno de ustedes me lo dijo No recuerdo Quién fue Perdóname Me falla en este momento La mente Pero uno de ustedes Me dijo que Nick Reyes Le parecía el mejor Entonces La verdad Para mí No es el mejor Pero debe tener Una nota muy alta Porque es un protagonista Que resalta Es un gran protagonista Con motivaciones claras Que lo da Todo por los suyos Mira a qué punto De que se sacrificó Por la humanidad En esa pelea En el astillero De la SDP O algo así Entonces Me parece una cosa brutal Esa escena En la que se le rompe El casco Es desgarradora Es desgarradora Me encanta Me encanta Por eso Vamos a ver Yo creo que le voy a poner A ver No lo puedo poner Al nivel de Yuri Ni mucho menos Lo de Yuri fue un castigo Pero tampoco Lo puedo poner Al nivel de Mason Y para mí Está un poco Por encima De Logan Walker Por eso le voy a poner Un 8 Le voy a poner un 8 Creo que el que me dijo Que Nick Reyes Era de los mejores Tiene que estar contento Con esta calificación Vamos a World War 2 Y aquí tenemos A Ronald Daniels Duro Este personaje Es el más favorecido De toda la saga ¿En qué sentido? Todos tienen Un antagonista Todos 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 Víctor Reznov Tiene a Dragovich Mason tiene Al mismo Dragovich Por ejemplo A Menendez Price tiene A Macaroff Mitchell Tiene a este man A Irons Cierto Taylor Tiene a su antagonista Que no les diré Quien es de momento Pero bueno Me parece que Esto es brutal ¿Por qué? Porque como es un juego De la segunda guerra mundial No puedes poner un villano Como tal Tienes que poner Un gran ejército Entonces El peso de la trama Se lo tiene que llevar Todo el protagonista Y en este juego Lo hizo perfectamente El desarrollo El desarrollo de personaje De Ronald Daniels es una cosa brutal Esas escenas de niño El cazando en el bosque helado Es una cosa brutal Su relación con su hermano Con Sussman Su amigo Su esposa Su química con Pearson Es una cosa brutal Es una cosa que me encanta La verdad Y si les digo Este tipo Es perfecto Es un personaje Intachable Al que no le puedo No puedo renegar Nada De Jack Daniels De Jack Daniels Perdón De Ronald Daniels Entonces Este es otro 10 Se lleva otro 10 Lamento a Taylor No poder ponerle Más nota Le pondría un 11 Un 12 Lo que sea Pero a los dos Les tengo que poner un 10 Son personajes Perfectos Son personajes perfectos Me disculparán Pero me parece que así es En Black Ops 4 No hay protagonistas Por eso no les puedo poner Nota Un 0 Vamos con Modern Warfare De 2019 Ya vamos a acabar Y en Modern Warfare De 2019 Tenemos a Farah Karim Cierto Esta mujer Que es un personaje Que a mi me parece Una locura Yo me sorprendí Al ver que la protagonista De este Call of Duty Teniendo a tantos personajes Porque tenías Al Sargento Garrick Que es un gran personaje Un gran personaje Teniendo a Alex Teniendo al Capitán Price Teniendo a todos estos Yo pensé Que el protagonista Iba a ser Price Pero la protagonista Terminó siendo Farah Karim Y es un personaje Que me encantó Y no me entiendan mal Pero me Esto de que La primera protagonista Porque es la primera Protagonista Mujer en la historia De Call of Duty Haya sido un éxito Me encanta Me encanta Yo pensé Que iba a salir mal Yo pensé Que podía salir mal Que se iban a ir Por el lado Del feminismo Y todo esto Y no Nos dieron un gran personaje Nos dieron un gran personaje Sólido Del cual no importa Si es hombre o mujer Y es que así debería ser Esa es la inclusión Como tal Pero no hablemos de eso Hablemos de Farah Karim La misión esa En la que ella es niña Y escapa de su pueblo Muere su padre Muere su madre Es una cosa espectacular Esa misión En la que la capturan Está al nivel Les voy a decir Está al nivel De todos camuflados De Call of Duty 4 Como la mejor misión De la historia de la saga Está al nivel De la mejor misión De la saga Y es que La protagoniza a ella Luego esa misión En la que ella está En la cárcel Y la rescata Al joven teniente Price No la rescata Ella sale sola Ella arma una revuelta En la prisión Y saca Y luego viene El capitán Price A ayudarla Evidentemente Porque ella no es Superman No puede hacerlo todo Pero es una cosa brutal Y luego su pelea Con Barkov Es una cosa descomunal Su desarrollo Su amistad con Alex Su hermano Jadir Que al final Creo que se vuelve malo Es una cosa brutal Es una cosa brutal Pudo ser un desastre Y es una cosa fenomenal Es una cosa fenomenal A tal punto Que le voy a poner Un merecido 9.8 Un 9.8 A Farah Karim La puse Si lo notan Al mismo nivel De De Víctor Reznop ¿Por qué? Porque si bien Son personajes diferentes Cada uno tiene su magia Y yo creo que Cazan perfectamente En la misma nota Ya me des una nota La verdad es que Muy alta Me parece Y vamos con Black Ops Cold War Y aquí tuve un problema gigante Un problema gigante Y es que tenemos Personajes como Woods Mason Hudson Adler Bell Y el protagonista Es Adler Adler El que menos habla Del que menos sabemos Solo sabemos que Con las gafas estas oscuras Es como el puto amo Mira la diferencia entre Esto Cambia ¿no? Cambia un poquito Pues así mismo le pasa a Adler Que sin las gafas Es bastante feo Pero con las gafas Se vuelve la persona Más atractiva del planeta Entonces Es un bochorno Pero eso es lo único Que sabemos de Adler A eso voy A que no sabemos nada No sabemos cuándo nació No tenemos constancia De su nacimiento No tenemos idea De su edad No tenemos No sabemos nada No sabemos de dónde salió No sabemos por qué Está con la silla No sabemos su cicatriz Es brutal Es brutal Y en Warzone Han hecho esto De que si él capturó a Naga Y le quitó un ojo a Stitch Y lo capturaron Y le lavaron Todo eso lo han hecho Pero no lo conocemos No sabemos Mi idea quedó más que clara No sabemos nada Del señor Adler Nada Pero eso sí Y le doy el crédito A Treyarch Es un personaje Que se ve muy bien Con sus chaquetas de cuero Sus camisetas Sus lentes El rubio peinado Esos cigarrillos Una cosa espectacular Es un personaje Que impone Es un personaje Que impone Un personaje Al que tú le crees Lo que te dice Con eso de lavado Que si tenemos una misión La inyección en el ojo Eso es brutal Pero No sabemos nada Nos tocó el protagonista Más enigmático En toda la historia De la saga Entonces Yo la verdad Lo tengo que dejar Sin calificar Porque no conocemos nada Y a mí me gusta mucho Me gusta mucho Ese rollo enigmático Y cómo se ve de bien Cómo impone Pero Pero es un No fue un malprota Para nada No fue un malprota Pero es que Lo conocemos muy poco Como para calificarlo Lo conocemos muy poquito Entonces Creo que tendré que esperar A que pase más tiempo Quizás una segunda entrega De Black School War Y más cosas en Warzone Entonces Eso tendré que esperar Pero por lo pronto Este Russell Adler Se queda sin calificar Y nada gente Espero que les haya gustado esto Este pequeño ranking No olviden dejarme abajo Cómo fueron sus calificaciones Qué opinan de las mías Están de acuerdo No Debatamos en los comentarios Y por cierto Si se quieren suscribir Yo no me enojo Gente Yo no me enojo Pero bueno gente Muchas gracias por ver el video Y nos vemos mañana Adiós ¡Woo!